Bueno, atípico esto, en la segunda parte del programa de hoy miércoles, vamos Ramón con que la gente está opinando, escúchenlo, a ver. Buenas tardes Jorge, ¿qué tal? Bueno, voy a dar mi humilde opinión, para mí el Frente Amplio, como Frente Amplista que soy, que fui, no lo veo como para estar en otro periodo de gobierno, pero tampoco veo a otro candidato como para estar al frente de un gobierno. Eso es lo que me pasa a mí hoy en día y es una realidad. Hay políticos buenos en todos los partidos, pero los partidos políticos en sí, han dejado mucho que desear y la ciudadanía está descreída. Van a haber muchos votos castigo para mí y la gente está pasando muy mal. Yo soy del interior del país y la situación económica en el interior del país es fácil recorrer un poco, que es lo que les falta, que vienen a visitar las casas del vecino o vecina cada cinco años, pero no miran las realidades que están viviendo la gente. Eso es lo que me parece a mí. Hay una crisis tremenda, una carencia total de trabajo, carencia total de educación, las instituciones están mal, en el Clérin hay 600.000 uruguayos, ese es el problema que hay. Un abrazo que pasa. Un abrazo grande. El problema lo sabemos. ¿Cómo lo solucionamos? Ese es el gran tema. Me voy a el celular terminado en 683. Escuchamos. Buenas noches, Bonica, y buenas noches para todos. Sí, yo creo que la solución es que el Frente Amplio pierda el gobierno. Pero no porque esté en contra del Frente Amplio, porque esté en contra de todos. Pero lo que ha hecho el Frente Amplio para mí ha sido peor que lo que han hecho todos los demás, juntos. Si hay otro partido a la vista para gobernar, y el basta ya. Es lo único que te puedo decir. Porque si no, la verdad, no hay salida. No hay salida para esto. Irnos a vivir a trabajar al exterior, no, ni loca. Ya tengo 57 años, ya no estoy para eso. Tengo un hijo en Japón, que no veo desde hace casi 8 años, y una hija acá en Uruguay que no quiero que se me vaya. No, no me parece la solución. Que vuelvan los militares, no creo. O sea, que vuelvan a ayudar, como decías tú hoy, perfecto. Pero una dictadura, no. No estoy de acuerdo. Y bueno, ya me pasé del minuto, así que no converso más. Un beso grandote. Nos vemos. Gracias por respetar el tiempo. Vuelvo a Ciudad del Plata. Juan Antonio Díaz. Durísimo este hombre. A ver. Jorge, ¿cómo anda? Buenas tardes. Escuché la audición de hoy, y le voy a decir una cosa. Me llamo Juan Antonio Díaz Camacho. Mi número de documento es un millón cuatro cuatro uno ocho uno nueve barra seis. Y lo voy a seguir apoyando. Y si estar con el grupo basta ya. Es ser tupa, soy tupa. Y si estar con el grupo basta ya. Es ser sedicioso, soy sedicioso. Y lo voy a apoyar porque me sobran los huevos. Para lo que usted me necesite. ¿Está? Y no tengo marcha atrás. No existe la marcha atrás en mí. Quiero terminar con todo el vandalismo, el sinvergüenzarismo este que nos agobia. Ya nos cagan arriba y nos hacen cualquier cosa. Y tenemos que terminar con esto. Y siempre lo voy a apoyar. ¿Está? ¿Quedó clarito? Vamos arriba. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy amable. Muchas gracias. Martín ya está opinando. Dele. Buenas noches, Jorge. Hablo de San Antonio. Martín. ¿Qué tal, Martín? La verdad es que el tema de la inseguridad es un tema psicológico, científico encima, incluso. Hay algo que descubrieron por allá hace unos cuantos años que se llama resonancia Schumann y que es una manera de haber demostrado que la frecuencia planetaria está unida al hipotálamo de cerebro. Estaba en 7.83 Hz y hace poquito, después de 2012, por ahí, comenzó a crecer y ahora anda en 13 Hz. Entonces, esa frecuencia se aceleró y hace que todo, nuestra perspectiva se aceleró también, junto con esa frecuencia de la Tierra. La Tierra va en 13 Hz y nuestro sistema sigue a 7.83. Entonces, todo va a haber tejinoso, todo corresponde a todo acelerado para allá, para ayer. Y mucha gente se enloquece con eso, no sabe reaccionar y se enloquece. Tiene que comenzar a meditar para que la frecuencia se vuelva a estabilizar. Entonces, ese es un tema científico. Por el otro lado, he visto que la droga en los bailes, por ejemplo, es muy fácil de eliminar cuando se prende, las luces se encienden, por ejemplo, en los bailes y se dejan todos estos flashes que parece que van en luz negra y hasta parece un ritual eso. Cuando te cruzan los flashes, te dejan loco dentro del baile. Y ahí corre droga y de todo. Pero si se realiza con las luces enciendenidas, se acabó. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Martín. La verdad, todo eso que dijiste de vos a yo, por eso estoy tan loco y acelerado, ¿no? Debe ser así. Me voy al celular terminado en 931. Jorge, yo no creo que los militares sean la solución, pero lo que sí tengo bien claro es que al fraude hay que sacarlo, hay que removerlo del puesto que tienen. Y lo otro es que en realidad creo que con las corporaciones como el Fondo, el Banco Mundial, con esas corporaciones nadie puede jugar. Y por más que le metamos el gaucho, quizás podamos cambiar algunas cosas acá dentro, pero tampoco mucha cosa. Yo tengo la esperanza de que con que estos monstruos del fraude se vayan, o por lo menos pierdan esa mayoría absoluta que tienen de hacer y deshacer, por lo menos estemos un poquito mejor. Soy muy joven y no me quiero ir de acá, pero la verdad que con las pelotas llenas de bancar todas estas pelotudes. Muchas gracias. ¿Cuántos somos los que tienen las pelotas llenas? ¿Cuántos? A ver. Tengo una cosa que preguntaste. Si quería que volvieran los militares. Sí, que apoyaran a un gobierno, pero por poco tiempo. No sé si me entendés. Perfectamente bien, perfectamente bien. Vamos. Buenas tardes, Jorge. Buenas noches. Buenas tardes, Ramoncito. Jorge, sobre tu consulta, te quería decir que sí, se puede arreglar si se va al frente, y que agarre a algún político que no despilfarra nuestra plata. Que en estos momentos no hay ninguno, a no ser novio, más o menos que pueda hacer algo, pero no sé hasta dónde porque no se conoce mucho. Porque los blancos y los colorados no hacen nada. Sobre lo otro que consultar sobre los militares que salgan a la calle, no es viable. No es viable porque se necesitan muchas cosas, preparación, que cambien las leyes, porque la mínima que hagamos nosotros, ya que la señora Constanza Moreira no nos quiere, que nos van a fundir como hasta ahora. Entonces, digo, no es viable que salgan los militares a la calle y que le den más apoyo a la policía y la justicia que se ponga una vez por todas los pantalones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Mirá, a mí me gustaría que él encargan el diente, ¿viste? Por el tema de la inseguridad, ¿viste? Y también la salud y la enseñanza. Porque que se termine, ¿viste? Todos esos muchachos encapuchados en las esquinas, en lo posible formar una alianza, no con los militares, sino con las fuerzas armadas en general, que se termine la violencia, los robos, etcétera, etcétera. ¿Me entendés? Y que no puede ser, ¿viste? Que gente mayor, mujeres, hombres, niños, agredan a las maestras, ¿viste? Algo insólito, que nunca se había visto esas cosas. ¿Me entendés? Que la maestra era como nuestra segunda madre, todo. O sea, todos nos basábamos en eso, ¿me entendés? Entonces, viste, y la salud, ¿viste? Mejorarla en todos los ámbitos, en todo el país, ¿me entendés? Hay lugares que la gente no puede ni estar internada en el interior, ¿me entendés? Entonces, mejorarla y poner gente capaz, la gente honesta a que nos administren, ¿viste? Administren nuestro dinero, que los jubilados, los que cobran 8, 10 mil pesos, que el tope sea 30 mil, cosa que puedan, 30 mil o 40 mil que puedan disfrutar, ¿viste? Ahora que son viejos de su jubilación. Bueno, no me quiero pasar, ¿viste? Está, eso, muchas cosas tendría que decir, pero es eso, nada más. Muchas gracias, muy amable, vamos. Sí, yo pienso que, buenas noches, que el Frente Amplio sí no puede gobernar más, el que venga agarra un hierro caliente no va a tener la solución inmediata, pero nunca estuvimos peor en la seguridad que ahora. Y los militares no serían para gobernar, pero patrullar y ayudar a la policía, sí. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, muy amable. Bueno, Jorge, mirá, esto obviamente es algo que se puede discutir durante horas. Mi opinión, en un país chiquito como el nuestro, entre dos gigantes, arriba revuelto ganancia pescadora. Acá tenemos que estar aprovechando las ventajas. No, nosotros no las aprovechamos, las desaprovechamos, ¿viste? Entonces, acá en vez de buscarle, ganarle el valor a las cosas, no. Primero vemos cómo repartimos. No, vamos a buscar formas de generar valor y de que acá se mueva esto. No puede ser que parece... Uruguay está entre dos de los países más grandes del mundo, pero te da la sensación de que vivía en una isla, ¿no? Y fundamental, o sea, la corrupción... Lo que más me duele la corrupción es que usan el poder para hacer sus negocios. Entonces, cuando mañana Uruguay haga un negociado de venderle, no sé, frutilla a China, es porque hay un político que ya tiene 50.000 invernáculos invertidos en frutilla y la gente común nunca va a poder competir, ¿está? Porque cuando se le vende, ¿viste? Hacen negocios así. Entonces, la gente de a pie nunca va a poder subirse a la calecita. Vamos a repartir un poquito de calecita para todo, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Vuelvo a Ciudad del Plata. Eugenia, la taurina también, ¿eh? Acá está. Buenas noches, Jorge. Estaba leyendo y la verdad que sí, que hay que sacar este gobierno de una vez por todas porque esto ya no da para más. Eso no hay que, no se puede dudar. Pero el gobierno que venga, el que gane, va a tener que luchar mucho porque esto no se va a arreglar en dos minutos. Y uno no quiere irse del país. Uno no está en edad de irse de este país. Y no es justo tampoco de irse a buscar un futuro en otro lado porque tenemos derecho a tener nuestro futuro en este país. Mis hijos tienen derecho. Uno ya está cansado, está en un punto que está agotado de esta locura este gobierno. No se puede más. Este gobierno no puede estar más. Hay que sacarlo. Primero eso. Y después, bueno, que venga quien venga y que nos ayude. Y entre todos salir adelante. Gracias, Jorge. De nada, Eugenia. Yo muchas veces me pregunto si el que hay que sacar al Frente Amplio, creo que estamos todos de acuerdo, o por lo menos los que siguen la verdad de la milanesa, que hay una tendencia clara que el Frente Amplio nos ha traicionado a todos, nos ha fracasado. Hay una corrupción tremenda y han hecho peor aún las cosas que lo hizo los partidos tradicionales. Pero cualquiera que venga, cualquiera, con tal de sacar al Frente Amplio. Voy a Ciudad del Plata de nuevo. Verónica, te escucho. Buenas noches, Jorge. Primero, cambiar el gobierno. Este gobierno que da plata a cambio de votos. Que le da plata a la gente por no hacer nada. No le pide nada a cambio. Eso se tiene que terminar. Y bueno, después, esa plata, invertirla en la gente, en el que mueve el país, en la gente que trabaja, en el obrero, en el empleado. Dejar de apretarle el cinturón con impuestos y empezar a ayudar a esa gente que es la que levanta el país. Es el que gasta, el que consume, el que sale, el que pasea, el que invierte en Uruguay, el que cambia en autito, el que se compra una moto, el que cambió la bicicleta por la moto. Esa gente hay que ayudarla, que es el que nos saca de la crisis. Bien, gracias, Verónica. Muy amable. Voy al tocallo, Jorge. Lo escucho, a ver. Jorge, te habla tu tocallo. Mirá, nosotros estamos preocupadísimos tanto como tú y te apoyamos en todo tu accionar. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Consumidores del Uruguay, con del Ur. Allí nosotros ilustramos sobre la utilización de aditivos químicos que no son aptos para el consumo humano y también sobre los problemas de los transgénicos y los agrotóxicos. Además de eso, estamos trabajando por el abatimiento de los precios de la alimentación que hoy se encuentran sobresaturados en un más de mil por ciento con cifras estadísticas demostrables. Tenemos documentación de todos esos temas y pensamos que eso también puede ser un tema para tu campaña política porque la población está agobiada con los altos precios de sus consumos. Así que espero que te sea de utilidad y beneficio para todos como esta idea tuya y también la nuestra. Te mando un abrazo y adelante. Gracias, Jorge. Es muy interesante. Quedamos en juntarnos y que me empiezas a desaznar, como se dice normalmente, sobre ese tema. Es sumamente interesante. Se podrían bajar los precios de los comestibles un montón y de esa manera poder ser más accesible la alimentación de todos los uruguayos. Me parece magnífico. Me voy a otro, Jorge, otro tocayo que está más lejos en Brasil, por una isla por allá. Una opinión de Jorge Rossi Rebufelo para La Verdad de la Milanesa. Bueno, las soluciones son bajar los salarios de todos los integrantes del gobierno, los ministros, disolver las Fuerzas Armadas, reducir la plantilla del servicio exterior, de la burocracia que hay inerme, inútil, improductiva. Reducir los empleados públicos y hacer más eficiente la administración pública. Moral, principios y ética. Eso es lo que necesita el país porque el reparto de la renta va a venir como consecuencia. Un nuevo partido. Hay que formar un nuevo partido con la gente honesta y bien intencionada que ame a la patria. Los partidos hasta ahora que se que se revesaron en el gobierno fracasaron los tres. Chao. Un abrazo. Gracias. Bónica, pide un milagro en un minuto, pero vamos a hacer lo posible. Solución. Que el frente salga del gobierno. No, no es la solución, pero habría que sacarlo para tratar de enderezarlo. Otro partido de la vista para gobernar. Dudo. No hay oposición. Hay connivencia. La la realidad no ha saltado. Realmente va a saltar a partir del año que viene. Un montón de cosas que faltan saltar. Salida a la vista, lamentablemente no veo. De ir al exterior, sí, ya lo creo. De hecho, tengo el pasaporte. Lo tengo listo. Ya me hubiese querido ir. No he podido. El tema de los militares. Soy una persona muy republicana. Muy de respetar la constitución, las leyes. Pero para que yo llegue a pensar que podría ser una posible solución, las cosas deben estar muy mal. Aunque, por supuesto, lo descarté. Porque si es como dicen también que tenemos militares cubanos infiltrados. cosas que yo, la verdad, que no pongo mucho en duda, dado lo que está pasando en toda América Latina, que lo vengo estudiando hace unos cuantos años, es improbable. Y la situación es dramática. Pero va a ser mucho más dramática. Pero el tema, calculo que sacando al frente podremos podremos por lo menos evitar que nos sigan entregando a la nueva orden mundial. Parecería que sacar al frente ya es el objetivo, el gran objetivo de toda la gente que hemos escuchado. Me voy acá cerquita, cerquita de casa al vecino, lo escucho. Buenas noches, Jorge y audiencia. Lo que yo he podido ver en mi humilde opinión es que en Uruguay lo que necesitas es exportar más menos gasto público, menos planes sociales y la única salida para poner un parche ahora sería una devaluación al precio real del dólar que sería 45 pesos. Refinanciar al que deben dólares y darle una tasa muy preferencial que ahí el banco quedaría con una tasa muy respetable no hacer lo que se hizo en el 2002 ejecutar a todo el mundo buscarla en la cuenta caso por caso tratar de achicar en los gastos del Estado que son descomunales terminar con el monopolio del cáncer que tiene este buen señor Tabaré Vázquez y su garacutanga y toda la joda que es este gobierno. Mi opinión es una devaluación para estar en la realidad para poder exportar que los frigoríficos trabajen y que todos los uruguayos tengan un trabajo digno y podamos llevarnos el peso por la casa. Es una vergüenza la cantidad de impuestos que han pagado los jubilados que han pagado toda su vida y ahora les quieren cobrar el doble. Es una vergüenza. Mi nombre es Gustavo Seyfe y estoy a su disposición. Gracias vecino. Gracias a vos muy amable muchas gracias muy amable. A ver si tenemos esto o no. Creo que sí. Hola Jorge te habla Mario de Salto. Mirá yo pienso que la solución es no más Frente Amplio. Eso es en principio. El Frente Amplio no puede seguir siendo gobierno. Tuvo 12 años va a estar 15 años y mintió descaradamente todo lo que prometió. Endeudó el país fundió y cerró empresas hizo pésimos negocios con el extranjero y tenemos a la gente inculta insegura y sin laburo. Me parece que la solución es cualquier opción menos el Frente Amplio porque si seguimos así quien sabe lo más que terminamos. Opciones siempre dije que no es un tema de partido es un tema de gente es un tema de personas. Hay gente buena y gente mala en todos los partidos. Hay que buscar los menos malos. Me parece que dentro del Frente Amplio no hay opción. Cualquiera menos el Frente Amplio. Cortante Mario. Sabés Mario que yo hace años planté bandera y dije no voto nunca más al menos malo. Vengo votando el menos malo desde que terminó la dictadura. Siempre votando al menos malo. Estoy cansado. O votar el voto castigo. Vamos a votar a Fulano si no sale la calle. O vamos a votar a Fulano si no sale Sanguinetti. O vamos a votar a Mengano si Jorge Valle no es presidente. Quiero votar a uno bueno. Mario, quiero votar a uno bueno. Quiero votar a alguien que sepa que tenga la seguridad que por lo menos va a intentar cambiar esta situación. Y todos lo han dicho. El que más el que menos vos mismo Mario lo dijiste. ¿Cómo hay que hacer? Hay que bajar el costo del Estado. Punto. Y aparte se terminó. Hay que hacer las cosas reales. Terminar con el despilfarro. Ahora voy a dar mi opinión al final de este espacio. Vamos alguno más. Ramoncito ponemos. Lo que pasa que hay miles. Hola Bonica. Buenas noches. Habla Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, le quiero decir que sí se está formándose que se está formando otro grupo y va a tener éxito también como usted. Yo creo que el despilfarro cuando termine el despilfarro el país tiene que ir levantando de a poco. Esto va a ser muy lento. Todo va a ser muy lento. Pero yo creo que sí que se va a poder salir adelante pero no enseguida desde luego. enseguida no se va a poder. Pero que se vayan por favor que se vayan. Bueno, mucha suerte Bonica. Saludos. Gracias Raquel, muy amable. ¿Saben una cosa Raquel? A ver, le voy a contar a usted una cosa y a toda la gente que está escuchando. Yo creo que se cambia de un día para el otro. Yo no digo, no creo que tenga que demorar mucho. Esto se cambia de hoy para mañana. Solo lo que hay que cambiar es la voluntad política, nada más. Si hay la voluntad de decir vamos a terminar, a ver, vamos a terminar. ¿Quieren un ejemplo? Vamos al ejemplo que todos conocemos. Vamos a la partida de prensa. Siete millones de dólares en los cinco años le regalamos y le ponemos en el bolsillo a los legisladores por partida de prensa trucha. Que todos sabemos que es un robo, que es una estafa. Todos lo sabemos. Bueno, saquémoselo mañana y ya tenemos siete millones de dólares en la mano y así seguimos. Vamos a sacarle los gastos de secretaría. ¿Saben cuántos son? Son 14, 15, 17 millones de dólares más. Bueno, ya tenemos 28 millones de dólares y estos no se lo embolsan en el bolsillo y no siguen con los privilegios. Terminemos. Vamos a terminar. Vamos a terminar con el millón de dólares que todos los meses gastan los señores ediles en gastos de representación que no son otra cosa que un sueldo encubierto, un salario encubierto, una mentira, no estafa. Una asociación para delinquir. Bien, entonces, ¿cuántos tenemos ya? 12 millones por año. Perfecto, qué bueno. Tenemos 70 millones más en los 5 años. Ya tenemos 100 millones de dólares. Ya, ¿vieron cómo cambiamos de hoy para mañana? Con resoluciones tomadas por gente que sea honesta, que sea transparente, que quiera hacer las cosas bien, que no piense ir a sentarse a una banca a enriquecerse y asegurarse el futuro. Que venga a aportar su inteligencia, su capacidad, su don de gente, su honestidad, que la aporten los ciudadanos como en algún momento este país lo tuvo. Es solo eso. De hoy para mañana, Raquel, mañana ya teníamos 100 millones de dólares y seguí para adelante. Vamos a cerrar 10 embajadas. Bárbaro. ¿Sabés cuánto tenemos, Raquel? Tenemos otros 100 millones de dólares. Y así seguí sumando y va a aparecer una montaña de plata y que no viajen más al exterior nadie. Se terminó. Basta. Se terminó. Vamos a terminar con los consejos de salario. Cada consejo de ministro que hace Tabaré Vázquez sale entre 50 y 80 mil dólares. Termínenla. Basta. Basta. Termínenla. Juntemos la plata. La plata está. Esto está mal administrado. ¿Cómo lo cambiamos con voluntad política? La única manera de que haya voluntad política es que haya muchos de nosotros o ustedes, mejor dicho, metidos en el lugar donde tienen que levantar la manito, donde tienen que votar, donde tienen que resolver, donde tienen que discutir, donde tienen que oponerse, donde tienen que conciliar, donde tienen que darse cuenta que hay también un grupo de ciudadanos que seremos mayoría, minoría, poquitos, muchos, que no estamos de acuerdo, que estamos mal. Ahora, por lo que veo y por lo que hablamos acá, lo que hablamos acá, lo que pasa es que la oposición está calladita a la boca, no dice nada porque cree que va a ganarle al Frente Amplio sin decir nada, solo por las grandes macanas, la pésima gestión, la indignación de la gente, los sueldos de hambre, todo lo que dijeron ustedes, todo lo que es diagnóstico, todo lo que es verdad, todo lo que nadie puede oponerse ni decir lo contrario. Entonces se quedan calladitos los blancos, los colorados, todos se quedan calladitos porque dicen la próxima le ganamos, en la próxima le ganamos. ¿Le ganamos y qué? ¿Le ganamos y qué? ¿Por qué no dicen lo que van a hacer? ¿Por qué no expresan la voluntad política de terminar con el despilfarro o administrar bien nuestro dinero? ¿Por qué no lo dicen? Porque no lo van a hacer. Porque no se les pasa a la cabeza hacerlo. A ninguno de ellos se les pasa por la cabeza bajarse el salario. Ninguno de ellos quiere dejar de viajar por el mundo en hoteles cinco estrellas, en aviones maravillosos, comiendo los mejores restaurantes. A ninguno edil quiere bajarse los gastos de representación y terminar con los congresos porque se les terminan los paseos, los paseos turísticos que hacen por el Uruguay y por el mundo. Viajan a cualquier lado todo con nuestra plata y dale con nuestra plata y nos siguen aumentando los impuestos, aumentan el combustible, aumenta todo, aumenta la luz, el agua. Ahora va a ver lo que va a pasar. El primero de enero van a ver lo que va a pasar. Otra vez sube el agua, la luz, el teléfono, todo sube de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que recaudar, porque el costo del Estado han sido tan miserables, tan sinvergüenzas, que solamente les importa el bolsillo de ellos. Yo pregunto, ¿qué senador, qué diputado se va a poner a los gritos como me pongo yo y las calenturas que se agarran todos ustedes? Si todos los santos días, todos los santos días reciben entre 10 y 12 mil pesos en el bolsillo para su gusto, para divertirse, para comprarle a sus hijos, para comprarle a sus nietos, para viajar por el mundo y todavía no le ponen la plata. Entonces, ¿qué carajo van a querer cambiar? No quieren cambiar nada. Nadie va a levantar la mano para bajarse el salario. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar las elecciones que vienen, las elecciones nacionales que vienen. Tenemos que meter la gente nuestra. Reitero, la gente honrada, la gente de bien, la gente bien intencionada, la gente que es patriota, que ama al Uruguay. Esa es la gente que nosotros tenemos que meter en el Parlamento. Yo voy a liderar, pero hay mucha gente, mucha gente y además cedo el liderazgo si aparecen líderes, de verdad, que opinen de esta manera, que pongan los huevos arriba de la mesa, que se jueguen la vida, porque este país merece jugarnos la vida y la tenemos que jugar no solo por nosotros ni por el país, la tenemos que jugar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vienen, que le estamos dejando un país de mierda, un país drogado, un país donde se vende marihuana a la farmacia. Por favor, ¿dónde se habrá visto esto? En lugar de hacer la grande campaña para que no fumen marihuana, la legalizan. En lugar de combatir el narcotráfico, lo legalizan. Ahora todo vale, todo vale. En cualquier esquina del país, de Montevideo y del país, hay una boca de pasta base. La pasta base mata, destruye, destruye las neuronas, díganlo, las quema, nunca más, quedan mal, quedan mal, nunca se recuperan, se mueren, se matan, en vida, jóvenes, ahí, fumando esto, en la pasta base. Terminemos, hablemos las cosas claras como son. Acá lo que falta para terminar y para redondear es voluntad política y la voluntad política la vamos a lograr solamente metiéndonos adentro del palacio legislativo, gente que esté dispuesta a dar hasta su vida por mejorar las cosas, por trancarles la cancha, por decirles esto no va y si los tenemos que denunciar en la justicia, denunciamos la justicia aunque sea el vecino de al lado o el vecino de enfrente. Hasta mañana, que pasen bien, nos reencontramos.